Los Palacios y Villafranca será sede de la Copa Andalucía de Base de Badminton, donde se darán cita jugadores desde la categoría sub-13 hasta la sub-19, pasando por la sub-15 y sub-17. El torneo se celebrará el próximo 10 de diciembre en el pabellón municipal José Moral y se desarrollará durante toda la jornada. Habrá medallas para los tres primeros clasificados de cada categoría. El torneo será, además, puntuable para el ranking nacional de jóvenes. Se espera una alta participación de jugadores, entre ellos los del Club Badminton La Unión de los Palacios, organizador del evento junto con la Federación Andaluza de Badminton. Dicho torneo cuenta, además, con el patrocinio de la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de los Palacios y Villafranca.